¡Hey amigos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, estamos aquí de nuevo en Call of Duty Modern Warfare en el modo campaña Vamos a continuar donde lo habíamos dejado la última vez, ¿vale? Que está muy interesante Estamos en este helicóptero y vamos a preparar la evacuación, ¿vale? Por un lado está Alcatala y por otro el lobo, ¿vale? Nosotros habíamos pillado al lobo y por lo visto ahora los de Alcatala quieren venir a rescatarlo antes de que nosotros lo extraigamos, hagamos la extracción, digamos, ¿no? Estos son los de Alcatala y vienen a por el lobo, ¿vale amigos? Así que venga, vamos hacia ahí, nos están disparando ya porque saben que nosotros vamos a hacer esa extracción y nos han disparado un RPG ahí, increíble, tío Venga, tenemos que coger esta cuerda ya, eh, vale, y irnos de aquí Fijaros que efectos más guapos al estilo siempre de Call of Duty, increíbles, amigos ¡Bomba! ¡Puuh, chaval! ¿Por dónde nos pasó las hélices, tío, del helicóptero? Sí, de puta madre estoy, amigo ¡Helicóptero 3-1, la extracción ha fracasado! Estamos en el tejado ¡Madre mía, tío! Bueno, vamos allá ¡Puuh, qué gráficos, chaval! Venga, vamos allá Tengo aquí esta pistolilla, ¿vale? Punto de control, alcanzado Venga, vamos Abre, venga, que no es ningún simulacro, vamos allá Llevan tarjeta las puertas estas Cierra, cierra, cierra ¡Uy, chaval! Hay movida, ¿eh? Estos cristales son blindados, chaval Que flipas, tío Cosquillas le hace, tío Cosquillas Eso le hace cosquillas Esos cristales, chaval Son la ostra, tío Venga, vamos Delante Vale, esto lo hice antes Aquí se puede abrir la puerta, ¿no? Y la he abierto Y me mataron Vale, o sea que no la puedo abrir No la puedo abrir Me ha llamado, venga Va a matar al niño, tío Bueno Venga, abre ahí, hombre Es que antes me han matado No puedes abrir la puerta porque te mata, ¿vale? Uy, se está... Vamos Vamos, vamos Ahí va un camión Por este lado Vale ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre! Ya me han dado ¡Ostras, chaval! Es que entre toda la gente esa que hay ¡Hasta! Hostia, hay un arma aquí guapa, tío ¿Quién queda? ¿Quién queda? Madre, chaval Están aquí, tío Cuidado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Mata al civil, tío! ¡Mata! ¡Mata al civil y no me han dicho nada! Bueno Vamos, vamos Están la hostia de ellos ahí, tío Despejado, vamos Vamos a cambiar de arma A ver ¿Dónde están, tío? Vamos al sótano, Kai Tú primero ¿Al sótano? Ah, aquí Venga, venga Hostia, ¿de dónde saco la pata cabra, chaval? Una puntería Una puntería, dice Me cago un día Hola, chaval Como pano Vamos, vamos Este es de los malos Vale ¿Vale? ¡Hostia! Me cago en yo la chaval ¿Esta qué arma es? Vamos, vamos ¿Qué hago yo? Venga, vamos Uh, qué susto, chaval Míralo Hola, lobito Vale, vale De cuando estabas de nuestro lado Que el lobo luchaba por la libertad Sigo haciéndolo, hermano Los hombres del carnicero se acercan al embajador Vale Kyle A las cámaras Pon a salvo al embajador Necesitamos su tarjeta para las puertas El resto conmigo A ver qué hago ¿Embajador, querés escucharme? Voy a cerrar la puerta ¿Estáis chistos? ¿Embajador? ¿Embajador? No, no, no No Bueno Adiós, embajador Madre mía, tío Vale Esa que está ahí en el suelo O algo así, ¿no? Ah, vale La tarjeta, la puerta Venga Venga, busca cámaras en el techo Para cambiar de vista Vale Cambiando de cámaras Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo? ¿Qué? A esa estantería Ahora Ese es el puto carnicero No lo sé No, me mientas El lobo está aquí Dime dónde ¿Pero para aquí? Ahí El escritorio del centro Agáchate Hostia La vieron, tío Ay, madre Es difícil, ¿eh? Han pillado a Stacy Mientras subía Vale Ahora es que tengo que empezar Desde el principio Entra Hostia Que no había el tipo este, chaval Vale Tengo que mirar mejor, ¿no? Por los lados A ver Vale Bueno Ahí va bien Vale 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 Ahora está el tipo este A ver, a ver Si no te pillan, mujer Aquí va a ser complicado Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale, vale Está ahí A ver, ¿dónde está la tipa? Bueno Es que justo me metí delante Vale Aquí hay la hostia de cámaras Y la hostia de gente A ver cómo me lo hago Es complicado, ¿eh? No te preocupes Stacy Ya casi estás fuera Se ha ido Vamos a ver Desde aquí Ve a ese cubículo El tipo se fue, ¿no? Vale Vale ¿Hay otro allá? Espera ¿Dónde hay más cámaras? Aquí Siguiente cubículo Ve Cambio de visión Vale Ahí no la ven Uy Está allí Vale Vale Yo creo que ahora Va a tener que venir aquí Y Y vamos a tener que ir Poco a poco Espera O aquí Vale, vale Vamos por orden Debajo del escritorio Si va a ser mejor Que te escondas ahí Vale El tipo este ahora Al ir para allá Vale Lo puedo traer para acá Madre Ahora la va a ver Ahí la vio, tío Claro, claro La va a ver Digo Fua Es complicado ¿Qué empezamos? No te preocupes Stacy Ya casi estás fuera Se ha ido Vamos a ver A ver aquí Uf Pues no la vio de milagro, tío Vale Siguiente cubículo Ve Sigue la fila Siguiente Al otro cubículo Ahora Ve al otro cubículo Siguiente cubículo Ve Es mío Ahí agachadita Ahí estás bien Vale Y ahora para aquí Cuando se vaya este Que se dé la vuelta La pongo aquí Mica, buen día Tranquila, tranquila Vale, para aquí A ver Desde aquí Cómo se ve La cosa Vale, otro tipo Hay aquí La puedo traer para aquí Venga, venga, venga Hostia Está interesante aquí el tema Corre, corre Corre, corre Corre Un guardia bloquea la salida Tendrás que distraerlo ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está, tío? Ve hacia la trituradora Ya voy Ahora Ahora úsala Al otro lado Contra la pared Ve a la salida Corre Venga, venga Hostia, qué bueno, tío Menos mal, tío Pensé que no lo daba conseguido Está bien, eh Está bien hecho el El tema, eh Está guapo, tío Fua Recibido, jefe A todos los puestos Que bueno, tío Los marines preparan Un punto de encuentro En la residencia Del embajador Aquí el capitán Price S.A.S Vamos de camino Hacia ti ¿Dónde está esta gente, tío? Vale Javi, nos vamos Recibido Javi Vigila a Sulamán Buah, qué guapa Qué guapo El modo historia, amigos ¿Cuál es el plan? Reunirnos con los marines En el complejo sur ¿Dónde está el complejo? Cerca Por el callejón Al otro lado de la calle Vamos para allá Venga, Carrick Ábrela Vamos, que supone que abre Tengo que abrirla yo, ¿no? ¿Y cómo? Abre la puerta, sargento Ah, ahí Toma Ya va, ya va, ya va Es que no sabía dónde Cuidado ahora, eh Esta arma no me gusta mucho, tío Voy a cogerla acá Cómo mete, chaval Acá, tío Hostia Joder, chaval No se andan con historias, eh ¿Quién disparó eso, tío? Dios, chaval Hay uno aquí Eh, sorpresa Ahora que por aquí, ¿no? Eco 3-1 Puedes avanzar Vale, me dirijo hacia aquí Ojo por si hay movimiento La tipa esta, tío Marchaos Es peligroso estar aquí No, no quiero un No, no quiero un Ven, ven, ven a la nube Entró la puerta Reubicación Vamos Ahí está el complejo Farah Hostia Carrick Usa la tarjeta para abrir Venga, va Aquí, Bravo 6 S.A.S. Estamos fuera Hostia, claro La tarjeta del gobernador Necesitamos un lugar seguro Donde meter al prisionero Hay una sala segura En la residencia Seguidle Tendrá que valer Enciérralo y vigila Volveremos a por él Ya no estaré, hermano Pero nos veremos de nuevo Qué bueno, tío Consígueme algo Vamos a luchar contra toda la ciudad El único drone cercano Necesita repostar No podrá volar mucho Mándalo para acá 06, corto Alex, Jadid Id al norte Cubrid ese tejado Kyle, Farah Venid conmigo Recibido, capitán Recibido Estos han ido hacia allá No hay nada ahí fuera Volverán Lo harán por el otro lado ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo haría Lleva razón Reubicaos al otro lado Vamos Patrincheraos Quiero una línea visual De todo ese campo Qué bueno, tío A ver, no hay algo De francotirador Ostras Fue justo lo que estaba diciendo yo No hay francotirador o algo Ahí está Mejor, mejor Atención a la cafetería Al otro lado del campo Al frente Cafetería Hombres en edad militar Desarmados Seguid atentos Dos más Ahí viene un coche Son mensajeros Miran hacia aquí Mala señal Seguidlos Voy Estos dos o qué Estos dos ¿Qué pasa? Pasa algo raro Más no identificados Al otro lado del campo Panteando Ostia, qué movida Chadal Estoy como nervioso Sí Vale Que venga Centro del campo Era el viento Esperad todos Nos están vigilando Una palabra más Y te mando ahí fuera Sí, señor Están disparando a las luces Permiso para atacar ¿Atacar qué? Tú no nos nace Silencio Atención a la gente Lanza una bengala Con la luz podremos abatirlos Función iluminante Ilumínanos, Kai Se lo estoy dando Al cuatro, ¿no? Vamos a ver Ah, vale Que está aquí Esta, vale Joder, tío No sabía Dónde se echaba Ahí va Uno Dos Sí, bueno, tío Toma Toma Hostia Hay bastantes, ¿eh? Otra bengala, ¿o qué? Toma 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 Hostia, chaval Me están dando pero bien Hostia, chaval No veo desde donde están disparando Mixta gundiola, chaval Mira Venga, luz Hostia Hostia Voy a cargar Quedan Quedan aún, ¿o qué? Madre mía, tío Fatal Casi no me queda Ojo al disparar Apunta con cuidado ¿A quién se supone que tengo que disparar ahora? Ey Unas camionetas Alrededor del límite del campo A las diez Recibido Están evitando las líneas de disparo Se están reposicionando Qué bueno, chaval Qué hacemos A ver Bengalas ya no quedan Uh, mortero, chaval Yo balas ya no tenía Uh, chaval Corre, corre Madre Buah, chaval Bueno Pues me han reventado aquí Aquí mismo ya no sabía ni lo que hacer Vale Vamos a ver Vamos a ver Puto, chaval Uff Uff Hostia Recargamos Joder, chaval Que aparte no se ve nada, tío Joder, tío Es que hay un arma ahí en el suelo Cuau chaval, entraron pa' dentro, tío Alcatala cree que los gobiernos deben ser derrocados Joder Está complicado, eh Hostia Bueno, amigos Bueno, amigos Lo vamos a dejar aquí Aquí se puso un poco jodidillo, digamos Y bueno, lo voy a dejar aquí de momento, vale Porque ya es suficiente por este gameplay Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado muy bien Nos vemos en siguientes Hasta luego Chao Chao